de la Candelaria de Cávanacón de residente Sarequifa, los devotos capitanes dos mil veintitrés, doctor José Antonio Maque Quispe, y esposa Linda Paricagua de Maque, e hijos Aaron y Ariana, tienen el agrado de invitar a usted y a su digna familia, a la celebración religiosa en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, la misma que se realizará los días dieciocho y diecinueve de febrero del presente año. Desde ya, quedamos muy agradecidos por su gentil asistencia y devoción a nuestra madrecita Virgen de la Candelaria, amen, pisan. ¡Suba, suba, suba, suba! La banda espectacular, Conexión del Colta Madrigal. La gran banda rebelión de Arequipa, tercera banda sorpresa, y como si fuera poco para celebrar esta festividad, llegan los grupos del momento. Hola amigos, quien les habla es Duberri, director y primera voz de los señales del Perú. Para confirmar nuestra presencia, este diecinueve de febrero, estaremos en la gran octava de la Santísima Virgen de la Candelaria de Camaracón. Así que ya sabes, este diecinueve de febrero, estamos en la mansión del Napo, en la central Zamácola, junto a los devotos, el señor José Maquequispe, y su esposa, Linda Paricagua. ¡No vuelvas más! ¡Los niñales del Perú! ¡El daño que ahora me hace! Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla Jordi Mendoza, vocalista de la agrupación La Luna Internacional. Para hacerles una cordial invitación esta dieciocho y diecinueve de febrero, estaremos presentes en la octava de la Virgen de la Candelaria de Cabanaconde, aquí en Arequipa. Gracias a los devotos, José Maque y esposa Linda Paricagua e hijos, es un saludo muy especial. Agrupación La Luna Internacional. Quiero ser tu alma, tu corazón. Reciban el cordial saludo de tu amiga Dulce Rocibel, para confirmar mi presencia este diecinueve de febrero, en la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria Cabanaconde. Gracias a los devotos, al señor José Antonio Maquequiste, y esposa Linda La Hacienda de Maque, en la Hacienda de Napo. Te hago yo, con este amor que siento. Dulce Rocibel. Vayas donde vayas, llorarás. Hola amigos de Arequipa, te saluda Branquito Salinas, vocalista de la agrupación magnífico Salva Ardente. Para hacerte una cordial invitación a la octava Virgen de la Candelaria, que se celebrarán los días dieciocho y diecinueve de febrero, en Arequipa. Amigos, ahí nos veremos. Los magníficos Salvar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda Tomé de siempre, Anita Suyo, y para invitarles a la gran huiticiada, a la octava de la Santísima Virgen de la Candelaria de Cabanaconde, residentes en Arequipa. Este sábado dieciocho de febrero, en el bonito local Complejo Deportivo, José María Arguedas, avenida cincuenta y cuatro, Cerro Colorado. Gracias a los devotos, al señor José Antonio Maque, y Linda Paricao. Un fin, paña y cruce. Anita Suyo, la Gatita Amorosa, y los errantes del Isculca. Echamos la ocasión para invitarlos este diecinueve de febrero, en la blanca ciudad de Arequipa, en la mansión de Napo, en la ciudad de Zabácola, acompañando a los alterados don José Maque, y esposa doña Linda Paricagua, e hijos, motivo, la octava de la Virgen de la Candelaria, de los residentes cabanacondinos, en la blanca ciudad de Arequipa. ¡Qué alegre florece! ¡Los romanceros guayateos! ¡Así bailamos, así nos vemos! Nuestro más sincero y caluroso agradecimiento a Dios y a la Santísima Virgen de la Candelaria, por permitirnos compartir momentos con nuestros seres queridos y con todos ustedes. Asimismo, agradecer el apoyo incondicional de nuestros padres, hermanos, primos, familiares, amistades, colaboradores, y a todos aquellos que no están en la lista. Nuestro agradecimiento infinito por su compañía a la devoción de la Virgencita de la Candelaria, local, sábado dieciocho, complejo deportivo José María Arguedas, avenida cincuenta y cuatro, Villa Paraíso, y el domingo diecinueve, la mansión de Napo, el azufral Zambacola. ¡No te olvides, los esperamos! Arequipa, febrero del dos mil veintitrés. ¡Refresa, el nivel, en Arequipa!